Las fuertes lluvias que debemos mencionarle continuarán cayendo en el territorio nacional. Las lluvias aumentarán en los próximos días y también en las próximas horas, así que mucha precaución. Y en estos momentos nos comunicamos con Mirna Ramos, nuestra compañera corresponsal del departamento de Jutiapa, porque ella tiene más información muy importante, por supuesto, que debe tomar en cuenta lo que ella ha podido observar, sabiendo que ella es residente precisamente de este lugar. Mirna, muy buenos días. ¿Qué información nos puedes ampliar acerca de los daños del monitoreo y de los resultados de los mismos que han tenido las autoridades que dar a conocer a la población? Te escuchamos. Muy buenos días, compañeras. En Estudio Central, es claro que sí, las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en el departamento de Jutiapa han sido serias debido a que ha provocado inundaciones en algunas viviendas, así también el colapso del puente llamado Río Salado de los cachos. Entre otros daños que ha provocado la naturaleza en este lugar han sido las calles que se han dañado y que han dejado incomunicadas algunas comunidades. Entre ellas, también la colonia María Eugenia del municipio de Jutiapa, la aldea San Mororo y algunas partes de la parte alta del municipio de Jutiapa, también se han quedado incomunicados debido a que el puente que conecta con estas comunidades ha colapsado por completo. Hasta el momento han estado trabajando las autoridades, también en acompañamiento de corrupción, en acompañamiento también de instituciones como la zona militar de la tercera brigada ubicada en Jutiapa, también maquinaria de la zona vial de caminos de esta región y por lo tanto el tendido eléctrico también se ha caído en algunas comunidades por lo que ellos tampoco cuentan con energía eléctrica en este momento. En la mañana tuvimos problemas también de señal telefónica debido a estos problemas de eléctricos y de cableo que también se derribó. Por el momento se está trabajando para limpiar todas las áreas que quedaron dañadas en estos lugares, son varios puntos dentro de la cabecera municipal de Jutiapa que se ha sufrido de estos daños, por lo tanto bomberos en la noche, durante la lluvia, estuvieron trabajando para resguardar la vida de las personas que han sido víctimas, que han dañado también sus viviendas, por lo tanto ha sido una ardua tarea en acompañamiento de empleados municipales y otras personas que se han solidarizado para quitar los escombros que dejó la lluvia hasta el momento. Mirna, quisiéramos saber si autoridades ediles se han hecho presentes a estos lugares, a este río, a este puente para poder corroborar la magnitud que tuvo este sismo en nuestro país. Claro que sí, autoridades municipales, por ejemplo el alcalde y también la autoridad departamental, el gobernador, se han hecho presentes para colaborar en esta limpieza, en estas labores de limpieza debido a que también pidieron apoyo de militares para que se pueda trabajar en esta limpieza, por lo tanto no se sabe si hay algún lugar habilitado para albergar a las personas que sufren estos daños. Por el momento, Conred solo ha solicitado maquinaria a la zona vial para realizar limpieza. Más adelante estaremos ampliando más información para ver si se va a habilitar algún tipo de albergue, si las lluvias siguen o algo más. Por el momento... Mirna, justamente aquí en la redacción de TN23 tenemos imágenes impactantes y estamos también transmitiendo ciertas imágenes que son más que elocuentes de las secuelas que han dejado estas fuertes lluvias y el aumento justamente del río Salado en su caudal. Hablabas en tu reporte sobre los daños a ciertas calles de la comunidad de esta cabecera departamental de Jutiapa. También se habla de serios daños en la infraestructura de ciertas viviendas. Incluso tenemos una imagen que justamente nos está facilitando ahora la producción de TN23. Y me comenta Eugenia, justamente de producción, que esta vivienda está completamente inundada. Esto me deja la siguiente pregunta. Ahí se están reportando personas damnificadas o personas albergadas. Mirna. Espero que sí. En el momento fueron evacuadas estas personas por bomberos municipios, bomberos voluntarios de Jutiapa, perdón. Y se evacuaron algunas personas y se llevaron hacia donde personas conocidas, donde vecinos que estaban cerca de estas viviendas, que sí estaban seguros en ese lugar. Por lo tanto, hubo una persona de 73 años ayer que quedó atrapada en el agua de su vivienda. Por eso mismo fue rescatada. El nombre de esta persona no lo tenemos hasta el momento. Solo sabemos que contaba con 73 años de edad. Entonces, los bomberos lo rescataron durante la noche. Estuvieron trabajando para rescatarlos. Pero ya esta persona fue la única víctima que ha dejado esta vivienda que se dañó.